Bueno, pues nos vamos a coger nuestro T20, así en azul deciros que la carrera es de Roadstar, se llama de banda a banda y ya si queréis por esa actividad ya tenéis, pero no sé si os dejaré el link, me acuerdo dejo el link Vamos todo el mundo con T20, ¿no? Madre mía, en primera persona, tío Qué locura, macho No me jodáis, tío No me jodáis En serio No me jodáis, tío De aquí me he liberado, tío A ver, si se ha estrellado, tío ¿Para qué te transportas? Unos camiones, tío Estoy concentrado, si no hablo es que es por eso Como hablo, soy capaz de pegármela La verdad, como algún gracioso me la juega, tío ¿Cuánto queda? Vamos, vamos Vamos y... Quedamos segundos Vaya hostia, le daba al micro Bueno, hemos quedado segundos Demasiada concentración en primera persona he tenido que poner Que si no Si no, no me la pasaba Vale A ver si acaban Vale, segunda posición Como veis Pues... Pues... Hasta aquí la carrera Un minuto 59 segundos Casi dos minutos Bueno, no, no, podemos en dejar dos minutos Abajo en la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook Por si me queréis seguir o cualquier cosa, ¿vale? Y sin nada más que decir Un saludo Y adiós Abajo en el centro No, 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 no... No, no, no...